Y tengo en la línea telefónica también a Leticia Burgos, ella es integrante de esta red colectivo sonorense, pues cercana, conocida, obviamente de Marisol Cuadras, que ayer por desgracia pierde la vida en este ataque, que ayer lo vemos de nuevo, el tema dantesco, las activistas metidas en el baño porque había una balacera. Te aprecio mucho que nos tomes la comunicación. Gracias, Leticia Burgos. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, me da mucho gusto saludarte, saludar a todo el público que el día de hoy está contigo. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué opinan de todo esto? ¿Cómo están? Pues totalmente consternadas. Es claramente una agresión a quienes nos movilizamos el día de ayer y a todas las mujeres de Sonora, porque si algo estamos esperando en el Estado de Sonora es, por cierto, ya seis años a la fecha que demandamos la alerta de violencia de género, legalidad, justicia. Eso es lo que estamos exigiendo en el Estado de Sonora. Guaymos, Luis, tú sabes muy bien, ocupa el terciavo lugar nacional dentro de los cien municipios con mayor incidencia feminicida. Entonces nos preguntamos, ¿qué estamos esperando para que la autoridad haga lo que tenga que hacer para garantizar nuestra protección? Claro. Marisol era activista, defensora, a toda prueba, de dieciocho años, Luis. Sí. Que se movilizaba con el corazón en la mano para construir paz. Ayer salimos, ayer salimos de diversas localidades de Sonora, igual que ella y su colectiva, que desde aquí saludamos y nos horrorizamos con ellas y sus familiares para clamar justicia, porque lo que demandamos es lo que dice la ley, Luis. La ley dice que cuando tú estás en alerta, Sonora está en alerta, que lo demandamos hace seis años, pero está en alerta desde el 20 de agosto del 2021, que aún en el gobierno de Claudia Pavlovich lo declara el gobierno federal en un momento en que ella ya levantaba antes. Entonces, a la fecha, lo que demandamos es que se instrumente lo que dice la ley. La ley dice un plan estratégico. No existe un plan estratégico de emergencia en Sonora para encarar la violencia feminicida, porque la violencia feminicida, ya lo vimos ayer, no está respetando, no está respetando absolutamente nada, ni dentro ni fuera del hogar. Es tan importante el tema de entendernos, de entender lo que pueden pesar narrativas. Además, lo que dice el secretario de la Marina hace unos momentos allá en Guanajuato, en donde está la mañanera el día de hoy, no, o sea, no era contra ella, es un asunto ahí de un enfrentamiento y son daños colaterales. Otra vez la palabra de daños colaterales, otra vez el asunto feminicidio, una muerte de una mujer, fue un daño colateral. No es un tema contra las mujeres, parece que es la narrativa hoy del gobierno. Luis, perdón, pero ayer quién no sabía que quienes íbamos a movilizar no eran las mujeres. Totalmente. Es una agresión directa a la movilización, es una agresión directa a las colectivas que encabezamos en la movilización en todo el país, en el mundo. El día de ayer, el día de ayer era emblemático, es emblemático el día de ayer. Quien no salga de verdad por la vida, la seguridad y la libertad de las mujeres no está entendiendo el momento en el que estamos viviendo, la sociedad entera. Porque en Sonora ocupamos el segundo lugar de feminicidios en el país y primer lugar en violencia familiar y abuso sexual, Luis. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que estamos en alerta? Estamos en alerta y quien no lo entienda así no sabe qué está haciendo en el cargo que ocupa. Leti Burgos, vamos a seguir muy de cerca este tema. Algo que se le pediría en estos momentos al gobierno federal, al gobierno de Sonora, en el marco de este movimiento, en el marco de esta tragedia, ¿con qué cerrarías? Justicia, protección, seguridad para nuestra labor, porque hoy fuimos agredidas, activistas y defensoras. Protección y garantías para nuestra labor y justicia, porque lo que hemos estado demandando es alerta de violencia de género contra las mujeres en Sonora ya. Gracias, es Leticia Burgos, integrante de la red feminista sonorense. Gracias, Leticia Burgos.